Las especulaciones acerca del rey Felipe y la reina Letizia indicarían que están atravesando por una fuerte crisis. La razón, el destino próximo de la princesa Leonor, que está a punto de finalizar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales. A la heredera al trono le esperan tres años de formación militar antes de poder ingresar a la universidad. Se espera que Leonor regrese del internado el próximo domingo debido a que cuenta con diez días de vacaciones. Es por esto que los reyes han decidido dejar sus agendas vacías para poder disfrutar con sus hijas. Desde hace una semana que la reina consorte y su marido no participan en ningún acto público juntos. De hecho, el rey Felipe ha viajado solo a Palma de Mallorca y allí se lo ha visto disfrutar de la gastronomía local con amigos. Frente a este escenario, se han activado los rumores de crisis. Desde el medio El Nacional, se especula que hasta se ha mencionado la palabra divorcio. Los reyes no se ponen de acuerdo. Además, otro tema frecuente de discusión entre los reyes es la carrera universitaria que va a cursar la princesa Leonor. Al parecer, a la primogénita no le apasiona el derecho y le gustaría estudiar otra cosa. En este sentido, doña Leticia estaría de acuerdo con su hija, mientras que el rey Felipe considera que ser un especialista en leyes es esencial para poder ocupar el trono. Además, al margen de los puntos de vista diferentes sobre la educación de la princesa Leonor, lo que también preocupa es el hecho de que el matrimonio ha decidido pasar en soledad las vacaciones de Semana Santa. El rey Felipe se ha marchado a Palma de Mallorca y la reina Leticia se ha instalado en el Algarve, donde se está quedando en el castillo de un gran amigo suyo, Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho.